Hola, señor Simpson. Soy Carl. Suena bien, contrátalo. Después te llamo. Simpson, reunión en la sala de consejo mañana a las dos. Preséntese y mantenga la boca cerrada. Sí, señor Smithers. Se cree tan importante. Usted no debe estar aquí. No debe estar aquí. Es un fraude, una falsificación, y es solo cuestión de tiempo para que lo descubran. ¿A quién se lo dijo? Usted me lo dijo por la forma en que inclina los hombros, la forma en que habla con su pecho, la forma en que se viste con poliéster barato color verde limón. Quiero que se diga así mismo. ¡Yo merezco esto! ¡Me encanta! ¡Soy un milagro de la naturaleza! ¡Vamos, dígalo! Yo no me... Confía en mi ómero. Yo lo... ¡De un paso adelante! ¡Dígalo! Yo... yo lo merezco. ¡Más fuerte! ¡Yo lo merezco! ¡Grítelo! ¡Soy un milagro de la naturaleza! Necesitaré vacaciones con gastos pagados. ¡Eso es, amigo! Vayamos de compra. ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué elegante! El traje de un hombre debe hacerlo sentirse como príncipe. Debe gritar al mundo, ¡Aquí estoy! ¡No me juzguen! ¡Ámenme! ¡Sí! ¿Alguno de los trajes hace esto? No. ¡Ay! ¡Me gusta este! No, 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 no. En forma natural, señor Simpson. Deje que luzca. ¡Usted! ¡Lo oculta! Carl tiene que ayudarme. El señor Burns quiere que dé un discurso a sus ejecutivos y yo no estoy... ¿Qué quiere? Solo vine a decirle que... Está despedido. ¿Qué? A nuestra compañía no le agradan los fraudes al seguro por mil dólares. Desocupe su escritorio, Simpson. Espere, señor Smithers. Homero Simpson es inocente. Yo lo hice. ¿Usted fue...? ¿De qué está hablando? El señor Simpson no sabía de esa irregularidad. Yo me hago responsable. Ah, sí. Bueno, está despedido, quien quiera que sea. Aquí están los mil dólares. Oiga, ¿por qué se interesa en ese sujeto? Tengo mis... razones. ¡Carl! ¿Me salvó? ¿Por qué? ¿Acaso he hecho hoy algo extraordinario? No. Solo hice lo que tenía que hacer. Lo que cualquier buen soldado hubiera hecho si una granada amenazara a su comandante. Me arrojé sobre ella y soporté la terrible explosión. Gracias, Carl. No sé qué decir. Solo acompáñenme en mi auto. Adiós, Carl. Voy a extrañarlo. Adiós, señor Simpson. Oh, señor Simpson. Trajo su paraguas el día de hoy. No. Tómen. No. ¡Ah! No. 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 No.